En el video anterior vimos todo sobre ubicación, estado vial del tramo Pasto-Tumaco, clima, presupuesto en gasolina y sitios turísticos que en este video reforzaremos. Si no lo han visto, vayan a verlo primero, suscríbanse y no se despeguen. En el video pasado les hablé de la estructura geográfica de Tumaco, su zona turística va desde la segunda isla en adelante hasta el final, que es todo el sector del Morro. Yo me hospedé enfrente de la playa El Morro, en unas cabañas privadas que recomiendo bastante, llamadas Rincón Marino. Cuentan con parqueadero, una pequeña sala, baño y dos habitaciones, ya que las cabañas son para cuatro personas, o tal vez más dependiendo de cada uno de ustedes. En la primera habitación consta de un camarote y en la otra de una cama doble para pareja. Nosotros íbamos los dos con Madara y Kurama, nuestros dos gatos viajeros que por cierto, en el lugar dejan entrar las mascotas sin problema. El valor es de 60 mil pesos la pareja por noche, pero si se quedan dos noches o más, les quedan 50 mil pesos la pareja cada noche. Si van cuatro personas, dependiendo de cuántas noches estén, puedes negociar en el lugar. Normalmente el valor sería de 100 mil pesos colombianos los cuatro por noche, totalmente recomendado. El contacto te lo dejo en la descripción del video. La alimentación es bastante variada. En las noches, toda la vía turística cuenta con restaurantes de todo tipo. Nosotros, en cuanto a comida rápida, fuimos a este lugar, en donde la comida era bastante rica y además te hacen domicilios hasta el lugar de hospedaje. En la descripción te dejo el contacto del restaurante. Para probar la comida típica del lugar, te dejo algunos valores que van desde los 20 mil pesos colombianos en adelante. Esta carta es de muy cerca al lugar de hospedaje mencionado previamente. El mayor atractivo de Tumaco es el morro. Es su identidad. La gran peña ubicada en medio del mar a escasos metros de la orilla. Al final del sendero también te encuentras con el gran arco natural que la tierra formó, creando con el río Rosario que desemboca en el océano Pacífico, una piscina natural que puedes disfrutar gratuitamente. Un poco más central, cruzando el puente llamado Puente del Morro, está la playa El Bajito, conocida por sus actividades deportivas todas las mañanas y sus tranquilas aguas. Desde allí puede visualizarse también la icónica Peña del Morro. Desde Tumaco puedes visitar la isla Boca Grande. En la descripción del video les dejo el contacto de la única lancha que hace los viajes, especialmente a partir del miércoles o jueves hasta el domingo y festivos. Ya que Tumaco aún no es tan turístico, entonces es necesario tener el cupo de lancha lleno para el despegue. Todo esto te lo cuento para que lo tengas presente al momento de programar tu viaje. En épocas de ballenas puedes comprar el tour completo para ver el avistamiento. Hasta aquí el video de hoy y el paso por Tumaco. Visiten Tumaco que es muy bonito. Si alguien les ha contado de este destino, créanme que es mucho mejor de lo que han escuchado. Yo no tuve ningún problema, la gente fue muy amable en toda mi estadía y sin duda volvería. Si no cuentas con transporte privado, allá existe el mototaxi para que vayan sin problema a todo lugar. Espero les haya gustado, recuerden suscribirse y si tienen alguna pregunta no duden en hacerla en la caja de los comentarios que les contestaré. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!